Pasa el tiempo, y no te veo, dime dónde estás, dime dónde estás Que traño el bellacao, las noches de perreo Dime dónde estás, dime dónde estás Que ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir, lo de tú y yo en el balcán Del hotel con un bled, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loco, ese culo te empillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca, aunque le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Ey, me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Sonido Estoy mochaz어 Gracias por ver el video.